hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal estamos en el telas of us left behind el dlc de telas of us y estamos aquí con ellie y su amiga que no me acuerdo como se llama ahora nos lo dirá alguna vez y bueno ha empezado la cosa por si no lo viste en el capítulo anterior ha empezado la cosa que teníamos después del momento de la historia de cuando ahora viene el spoiler no lo recomiendo lo veáis y lo escuchéis si no si no lo habéis visto en la historia principal no lo habéis jugado en el que yo el que ha herido porque atraviesa un hierro la cintura y al parecer después hemos visto como ellie cosa que no bueno más que hemos visto hemos vivido como ellie tiene que coger los medicamentos para curar a yo es cosa que no se vio en el juego en el juego original y y ahora pues también va teniendo la historia un poco antes de conocer a joel parece que estamos con nuestra amiga tenemos enterado que se ha hecho luciérnaga la amiga de ellie la famosa amiga que ya que menciona en el modo historia en el modo principal y bueno vamos a seguirla parece que tenemos que seguirla tris uff hay cedra que entendí la palabra fai y rai no me acuerdo lo que significa así que raja raja no eso es raje por ahí no me acuerdo bueno vamos a ver por aquí no hay nada hay una nota carteles se busca vamos a ver a quien se busca a la marlene esta es marlene a ver si lo arrimo se hará poner su nombre esta es de los lucienagas ya sabéis quien es si he visto el modo historia leer se busca por pertenencia a los lucienagas vamos a ver hablando del rey de roma me pregunta por ti en serio dice que le recuerdas a tu madre pues ella sabrá se pongan a hablar de marlene a ver por aquí está todo más vacío venga está todo limpio vamos bien con quien te juntas ahora no sé con nadie en realidad que hay de tino y el resto de los chicos como les va de él son amigos tuyos pero tú hablas con ellos por ahí supongo no se puede tirar la mesa a ver en este cuarto baño parece que no hay nada ya sé que a mi me gusta registrarlo todo sube bastante de dar vueltas en los juegos la verdad he visto algo si vuelve la lucienagas lo siento no pretendía ofender a tu jefe entonces ahora te crees todo esto lo único que sé es que no soy un soldado entonces está un poco picado porque se ha unido a los lucienagas y bueno visto lo que le querían hacer a él y los lucienagas pues no me extraña a ver lo que hay por aquí 30 días y una leche la gente no para de infectarse solo que lo están disimulando ¿has encontrado más infectados? como parte de mi iniciación me hicieron matar a este ¿sabes qué? mejor cambiamos de vida vale a ver ¿dónde está? se me ha perdido mierda abajo vaya esto parece una zona de restringida tío lo siento el que no me entenda de esto cuidado está mojado entonces tal vez debería unirme a los lucienagas Eli eso fue lo primero que le pedí a Marlene ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colesión se supone que ni siquiera puedo venir a verte ¿y a ella qué le importa? le preocupa que te metan niños me la suda puedo meterme en problemas yo solita lo sé ¿cómo corre la chica esta? ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿qué hacemos aquí, Riley? tengo una sorpresa para ti ¿qué te parece un instituto? ¿es un dinosaurio? no, un museo un museo de estos de arqueología tú espera y verás bueno, vamos a ver espero que atraje ahí ya sabéis que aunque no hay nada es que la cuestión es ¿sigues bajando para ese viaje? cada centavo ¿y tú? cada centavo ¿esto que elegimos al final? mmm oye surcen los ángeles es verdad surcen los ángeles venga sigamos si, esto es uno de los sitios que estuvimos con Joel porque la verdad es que me suena bastante pero Joel me parece que era un centro comercial no era un museo la verdad es que se parece mucho bueno pues vamos para abajo aún no me creo que Winston bien esté ¿lo has oído? sí ¿sabes cómo pasó? no sé ahora ya va detrás veamos qué me falta ¿en serio? supongo que será en la caseta esta de supervivencia el chiringuito que tiene aquí montado a ver ¿eso qué? ¿qué? ¿este es Winston? el tipo antes era atractivo premio ¿quieres? aceptado claro ojo, no es cerveza por favor Dios mío toma es asqueroso te lo dije por ti Winston está fuerte venga bueno bueno a ver que hay por aquí que de momento no hay nada para coger nada más que hay cosas de esta en la que fijarse pero sí a montar de calzonazo bueno supongo que cuando Winston murió se la llevaron pobre andará por ahí muerta de miedo venga venga vamos por aquí por aquí venga va a ser que eso yo creo que eso pesa mucho para nosotras odio arrastrarme pues sí que pueden sí sí que pueden están fuertes parece que se ha hecho una especie de rampa ¿no? ¿y si buscamos otro camino? no va a ser que no me parece bien ¿por dónde vamos? por aquí va a ser por aquí bueno a ver si nos abre ¿Raili? hostia ¡capulla! van dos veces hoy ¿cómo demonios hemos encontrado este lugar? vamos tengo la máscara ideal para ti ¿Raili? perfecto mira póntela vamos vamos a ver cómo nos queda qué tontería si muy chunga gruñe no gruñe es que viene Eli ¿en serio? gruñe cojones hostia a ver si no 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 me cago en la leche es el pajarillo a ver esta los zapatos rojos que has hecho con ellos voy a todo qué vamos a hacer el día es que él esté no tengo que seguir por la puerta pero quiero ver primero si algo interesante más por aquí me parece el momento lo único que hay son más caray cosas que no valen para mucho esto que es ojos la gente compraba estas cosas no lo entiendo los días que mamona el susto me ha vuelto a dar el zumbo bueno pues ya yo creo que lo hemos visto todo vamos a seguir ah tengo una idea de esos coches de ahí si el rojo es tuyo el mío el azul tiramos ladrillos quien rompa todas las ventanas de tu coche estás de broma soy la reina del ladrillo vale la que pierda responde una pregunta sin saltar qué es esto verdad o verdad vale idiota prepárate si te ha gustado no me acuerdo no me acuerdo 2 y si sí a ver si así es como se hace que mala si así es como se hace el de arriba ¡Mierda! ¡Diana! ¡Bum! ¡Dios! ¡Bien! ¡Más, más, más! ¡Última! ¡Queda uno! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! ¡Ha ganado un trofeo! ¡Rena del ladrillo! ¡Sí, claro, perdedora! ¡Vale, a preguntar! ¡Tengo miedo! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? Y... ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho. Creo que eran amigas, incluso antes de la epidemia. Ah, y dijo que tu madre era enfermera. ¿Enfermera? Al parecer, se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas. ¿Te recuerdan a alguien? Claro. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. No veo una mierda. Esto me pone los pelos de punta. ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme. Vaya, así que... La ciudad tiene energía. Así lleva. Eso tiene que hacer dentro. Solo hay que volver a subirlos. Esto no va a funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. Yo... Sé lo que tratas de hacer. Y... Me alegro mucho de que no estés muerta. Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio. Todo lo que dije antes de irme. No iba en serio. No iba en serio. Riley... Eres lo peor. ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? No. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Aunque me parece que ahora... Vaya. Vamos a cambiar de... Si. Vaya. Vamos a cambiar de papel de nuevo. ¿Cómo coño? Llego ahí arriba. Y bueno chicos y chicas. Lo vamos a dejar aquí. Te queda pocas alumn mantener. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que... Eh... de momento poca acción no, pero el juego mola mucho, el juego es increíble y seguro que cuando empiece la acción pues se anima la cosa bastante espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis darle a like y comentar y por supuesto compartir y nos vemos en el próximo capítulo adiós bienvenido al canal de Noet dame un me gusta y suscríbete y a favoritos si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel Noet llame a like and subscribe favoritos and you see want to see he tiririri